Feli, yo soy tu amigo y no quiero más que eso con vos. Ay, ¿en serio? Ay, qué alivio. Te juro que no quería perder mi última oportunidad, Vini. Bueno, yo te voy a ayudar. Yo te voy a averiguar si él gusta de vos o no. Ahí está. Pero para eso me tenés que escuchar y muy bien, ¿sí? Yo te escucho.